Proyecto humano y divino Mezcla de tierra y de cielo Que cada hombre se hace rostro Y su historia se hace pueblo Que cada hombre se hace rostro Y su historia se hace pueblo Barro que busca la vida Agua que mezcla lo nuevo Amor que se hace esperanza En cada dolor del pueblo Amor que se hace esperanza En cada dolor del pueblo El pan que al horno florece Es para todos amigos Y déjenme que les cuente Lo que me quema por dentro El amor que se hizo carne Con cada dolor del pueblo El sueño se hace silencio La vida se vuelve rezo Y el hombre se vuelve encuentro En cada historia del pueblo Y el hombre se vuelve encuentro En cada historia del pueblo Y Dios es trino y es uno Vida de tres y un encuentro Aquí la vida es camino Y el hombre es siempre un proyecto Aquí la vida es camino Y el hombre es siempre un proyecto El pan que al horno florece Es para todos amigos Y déjenme que les cuente Lo que me quema por dentro El amor que se hizo carne En cada dolor del pueblo En cada historia del pueblo El amor que se hizo carne En cada historia del pueblo El amor que se hizo carne En el miedo En cada historia Ahí en cada historia del pueblo Gracias.